Venga señores, todo el mundo para adentro, que despega la calva. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo altercado, una nueva contingencia, un nuevo cañonazo en nuestro buque. Teníamos al buque gobernando las aguas del Atlántico y nos han metido un cañonazo bastante fresco. Es simplemente un cobarde, ruin manipulador. Cabe señalar que este va a ser mi último vídeo de la Natipandi y de todas esas personas que se han adueñado del culturismo natural. ¿Culturismo natural? Bien, estos señores, nunca más. Intentaré no volver a mencionar a este señor. Roberto, disfrútalo, porque este es nuestro último baile. Esta es nuestra última canción, nuestra última noche juntos. Roberto, adiós. Salvo que ocurra algo completamente dantesco, voy a omitir a todas estas personas, Roberto y algunos esbirros que están, pues bueno, a su lado. Y muchas personas dirán, pero si eres tú el que hablas de ellos. Creedme que muchas veces es él quien agita el avispero, pero muchísimas veces. El círculo del flaco, pero he intentado hacer un montaje de pico de oro, pero no... De hecho, fíjate qué casualidad que con todos los motivos que le he dado meses atrás, me contesta justo ahora. Justo ahora por una tontería. Pero claro, empiezas a pensar y dices, vaya por Dios, si justo ha salido un clasificatorio de la WNBF. Que casualidad. Roberto, qué casualidad. Me contestas justo ahora. Por una tontería. Meses atrás le he dado motivos de sobra. Ahora por una tontería monta el drama. Pero bueno, no tenemos pruebas, ¿no? Pues no vamos a ser mal pensados. Si no tenemos pruebas, Roberto es presuntamente inocente, pase lo que pase. La cosa es que la semana pasada este señor me hizo un vídeo y bueno, por si no te habías enterado, vamos a responder. Vamos a fragmentar y a responder ciertas partes. Ponte como dozorret. Porque hoy vamos a hablar del negacionismo que acecha nuestra comunidad fitness y del mayor representante y su deriva ideológica. Comienza diciendo que soy un negacionista, ¿no? Como los terraplanistas y que he cambiado de ideología. Ni de izquierdas ni de derechas, de la natipandi. Vota a Roberto for president. Vota el partido natipandi. Para Roberto tener la capacidad de ser transigente y de empezar a tratar a personas como lo que son. Personas, no. Seres de otra subespecie, ¿no? Como se estaba tratando a los dopados. Tener esa capacidad de ver personas en vez de etiquetas es cambiar de ideología. Aunque tú sigas siendo natural, porque yo soy natural, no he utilizado nada, no utilizo drogas, no abogo por ello, no me gustan, no son afines a mí. Pero si respeto a personas que utilizan, he cambiado de ideología. Si tú eres vegano, solo puedes hablar con veganos. Si hablas con un omnívoro, pues digamos que has cambiado de ideología. Si te empiezas a llevar bien con omnívoros, has cambiado de ideología, aunque tú seas vegano. Roberto, si sigo siendo natural, creo que tu película se desmonta un poco. Aquí simplemente es la evolución de una persona intransigente en una persona más transigente. Lo cual, Roberto, te lo recomiendo encarecidamente, ¿eh? Ser intransigente es la llave de la infelicidad, Roberto. Aunque Roberto piensa que ha sido un cambio premeditado. Soy el mejor actor del mundo para aumentar mis ingresos. Como si me hacía falta. Como si yo no tenía ingresos o no tenía visitas armando las que armaba. Incluso hice una guía para distinguir a los dopados, una guía que fue todo un éxito. A pizar a los dopados, Roberto, me daba muchas visitas. Pero tú sigue contando la película de qué es eso. Es todo por dinero. Sus argumentos en defensa de borrar este vídeo han sido que estábamos usando su imagen y su marca personal para marketing. Es decir, si él usa mi imagen, mi marca personal para su marketing, está bien. Después habla del marketing ejecutado por su parte comparándolo con títulos y miniaturas. Yo comenté que él utilizó aquel vídeo para hacer marketing, para mejorar sus intereses económicos utilizando en parte ese vídeo. Y él no lo ve así. No lo ve así y lo compara con títulos o miniaturas. La comparación es maravillosa. Títulos y miniaturas que él también aplica para cuando habla de mí, me pone en la portada, me pone en el título. Lo cual lo veo lógico, Roberto, porque estás hablando de mí. Que después vendas un producto en la descripción, no me parece marketing como tal. Me parece algo lógico. En YouTube, si hablas de alguien o de algo, tendrás que ponerlo en la miniatura y en el título. Eso me parece bastante lógico. Está comparando esto con mandar un correo electrónico que es la esencia pura del spam que está casi a la altura de la típica llamadita de Vodafone al mediodía. Te vas a echar la siesta, llamadita de Vodafone, no duerme la siesta, nadie. Está comparando la esencia del spam con títulos y miniaturas. Maravilloso. Se lo mandó a todos los correos electrónicos, que no serán pocos porque los consigue normalmente con embudos, donde te dice, entra en el embudo, en el aquapareste, que es gratis. El gratis es, deja tu correo y luego te metemos un spam masivo, por lo cual suelen ser gratis. Cuando mandas correos electrónicos, obviamente, es para hacer spam. Cuando encima en ese correo, como título, pones Roberto VS Pico, pues hombre, Roberto, yo creo que se nota un poco. Pero eso es absolutamente igual que te manden correos sin que tú lo hayas pedido a títulos y miniaturas. Es igual. Pero si nosotros usamos una entrevista que él nos ha hecho para decirle a nuestro público que vaya a verla, eso, mal. Obviamente, Roberto, tú no mandaste un correo electrónico para avisar a tu comunidad, Roberto. Esto puede parecer real si lo cuentas tú. Si contamos absolutamente todo, igual con el contexto más amplio se entiende un poco. Como Roberto pensaba que en aquel debate salió beneficiado, digamos que le interesaba mandárselo a todo el mundo para mejorar sus intereses personales, que si no lo recuerdas es vender. De hecho, Roberto, tienes un poco de mala memoria porque te recuerdo que justo después de la subida de ese vídeo en conversación privada, tú te jactabas de lo que habían aumentado las ventas a raíz de mi vídeo en una conversación privada, Roberto. Límite que no quiero pasar y espero no pasar, Roberto, porque no quiero que la sangre llegue al río. Pero una conversación privada se puede enseñar cuando tú eres parte de dicha conversación. ¿Recuerdas cuando te jactabas del aumento de ventas a raíz de mi vídeo? Vaya. Entonces no digas, pone la cara de este tío, como que me va a aumentar a mí las ventas, como que mi comunidad quiere ver este jepeto, que obviamente no es muy lindo. No, este jepeto no lo quieren ver, pero en aquel vídeo tú considerabas que había salido beneficiado o toda la escuela en general, entonces interesaba sacarlo y darle propaganda, Roberto. Roberto, entonces obviamente esto es marketing, obviamente esto encaja con lo que yo venía diciendo. Si encima en esos correos electrónicos metes todo el spam que metes, que tú dices, no, viene por defecto, me da exactamente igual. ¿Y qué? Pero lo estás haciendo. Entonces, se está defendiendo y comparando el spam clásico de mandar un correo a todos sus contactos. También hizo cosas por Facebook, ¿vale? Hizo cosas en todos lados, pero él, no, un agradecimiento en Instagram. Roberto, estás comparando todo eso con títulos y miniaturas. Igualito, eh, la verdad que sí. Sobre el motivo de la bomba de humo que ha sufrido ese vídeo, que no está borrado, esto por matizar está oculto, Roberto, no borrado, él asegura que es porque la recepción no fue la deseada, que yo esperaba otra recepción y no obtuve lo que esperaba. Y yo, voy a ser sincero con vosotros, yo esperaba otra recepción. Siendo sincero con vosotros, yo esperaba otra recepción y no encontré lo que esperaba. Eso es cierto. Ahora, que sea el motivo para borrar el vídeo en la cabeza de Roberto, suena, bueno, suena una flauta. Para empezar, el tema de la recepción, me gustaría hablar un poquito de esto, porque en aquel momento aguanté el chaparrón y no quise darle más vueltas, ni hacer sangre, ¿no? Ni sentirme mal, dar explicaciones, es porque muchas veces en internet tenemos la necesidad de dar explicaciones, porque ocurren cosas que tú consideras injustas, pero sinceramente con el tiempo me he dado cuenta que es más interesante aguantar el chaparrón, seguir haciendo vídeos, que es lo que te gusta, y dejarlo pasar porque la gente lo olvida. En internet cuando te cae una, te cae una de golpe, que es como si te viniese una ola, pero también es cierto que la ola pasa rápido. Entonces, digamos que opté por hacer eso. Pero eso no significa que estuviera conforme con la recepción. Y quiero decir algunos puntos. Obviamente yo voy a respetar que cada persona piense lo que piense, pero sí que es cierto que hay veces que si te dan un poco de información, quizás tu visión cambia un poco. Esa recepción que tuve no me gustó. Punto número uno. Es más fácil defenderte, cuando encima estamos hablando de tu vida, que atacar y exponer. Es más fácil ser él en ese tipo de debates. Esto yo creo que si lo piensas un poco, lo entiende todo el mundo. Más que nada porque yo puedo aportar buenos argumentos, pero si es sobre su vida, con desmentirlo, decir que es mentira, pues ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer poco. Luego también ocurre otra cosa, que en internet la gente se centra más en el lenguaje no verbal, sin saber analizarlo muchas veces, ¿para qué nos vamos a mentir? Que en los argumentos como tal, no sacan en frío los argumentos que se han expuesto sobre la mesa. Y esto es algo que también me toca un poco los cojones, pero es algo que ya he aceptado. Si salgo con una chica, me la quiero trincar, estoy nervioso, si salgo con no sé quién, estoy nervioso, si salgo con no sé cuál, estoy nervioso siempre. Me pasa en un montón de entrevistas, me pasa en todos lados. Y hagas lo que hagas, la gente va a ser sociólogo, psicólogo, si van a escribir lo que les da la gana. Por lo cual, pues mira, algo que he aprendido con este tiempo es que digan lo que quieran, yo, piano, piano, vídeo a vídeo, intentar disfrutar y ya está, porque obviamente no puedes hacer más. En aquel vídeo se dijo que yo estaba muy tenso, muy nervioso, y lo que ocurrió fue es que este señor, ¿vale?, que sabía perfectamente que si ibas a poner para 100.000 personas o más, él iba a poner, digamos que, el disfraz, la carita, de corderito degollado. Él iba a ir de buen rollista, cosa que hizo, mostrando su mejor cara que no su cara real, después hablaremos de eso, y como yo sabía que iba a hacer esto y lo estaba haciendo, yo, mucha gente señaló que fui un borde, no fui borde, simplemente no quería entrar en ese juego. La gente percibió que estaba súper tenso, mucha gente dijo que era un borde, simplemente es porque no quería reírle las gracias que hizo varias y era simplemente para no entrar en ese juego. Si hace falta mandándote la foto de mis testículos, ¿no? Pero claro, que no. Tú ahora puedes pensar que estaba súper nervioso todo lo que quieras y yo no puedo hacer nada para convencer a la gente, simplemente yo no quería entrar en esa dinámica tan falsa a mi parecer, porque de hecho, según terminamos aquel vídeo, hizo un cambio un poco extraño. Él estaba como de buen rollo y al terminar el vídeo, esto ya por privado, obviamente, de repente fue como una persona bipolar, empezó a hablarme bastante, bastante, bastante mal y llevaba una hora hablando conmigo o más de una hora como si fuera Gandhi y de repente ¡pum! De un audio para otro cambió drásticamente. De hecho, cambió tanto que hasta yo le dije ¿qué te pasa? Yo le pregunté ¿qué te pasa? porque el cambio no fue ni medio normal. Entonces, claro, yo sabía que él iba a mostrar su mejor cara. De hecho, con el tiempo, muchas de esas personas que en la recepción del vídeo me dieron caña a mí, vinieron tiempo después para decirme con el pasar del tiempo qué razón tenías en muchas cosas e incluso pedirme disculpas por creerle a él y atizarme a mí cuando el tiempo me ha dado la razón en muchas cosas. Roberto, esto también hay que contarlo. Entonces, yo no era borde, yo no era tenso, simplemente no quería entrar en ese juego que él lo hizo muy bien porque otra cosa que tenéis que saber, este señor lleva más de 10 años defendiéndose en internet que también, Roberto, yo me plantearía una cosa, llevas toda tu vida defendiéndote de muchas cosas. Lo fácil sería pensar qué malos son los demás pero yo creo que algo pasa, ¿eh? Cuando llevas 10 años defendiéndote siempre, algo pasa. Entonces, con esa experiencia obviamente se iba a defender bien. Es sobre su vida, tiene más experiencia que nadie defendiéndose, ¿cómo no se iba a defender bien? Igualmente, si tú omites todas esas tonterías de si el lenguaje no verbal y demás y sacas en claro muchos argumentos que expuse, obviamente, yo expuse cosas con bastante acierto. Yo expuse cosas que chirriaban y cosas que eran muy mejorables. Pero claro, si él pone carita de bueno y dice, no, pero esto, no, yo no hago eso. Y la gente encima le cree, pues, ¿qué más puedo hacer? Yo recuerdo que expuse lo de los controles que no se estaba haciendo pero ni de lejos bien que esto está pautado en el BOE, Boletín Oficial del Estado. Yo saqué cosas del BOE, expuse cosas de la recepción de la orina que no se estaba haciendo por un profesional sanitario, un montón de cosas y la gente le dio igual todos esos argumentos y se centró en que estaba tenso y borde. Entonces, ¿qué queréis que haga? Entonces, en ese tipo de debates obviamente juega en casa. Es como si yo le veo ahora, Roberto, y te digo o te expongo temas patrocinadores y la WNBF. Imagina que Audiofeed o Enfaf quieren ser patrocinadores de un evento de la WNBF. qué ocurriría en ese caso. presidente de la WNBF y poner a la Escuela de Culturismo Natural como patrocinador. Esto está bien, porque Roberto te dirá esto es lo que hay. Estamos creando una alternativa. Estamos aquí colocando los premios, las Biblias... El mercado de Biblias que tienen aquí montado. Sí, los ven de Biblias. La secta. La secta. Señores, conflicto de intereses lo mires como lo mires. Pero claro, te vuelvo a repetir, si yo me pongo cara a cara con él y él dice no, esto no es así, esto no, yo lo estoy haciendo todo bien, los controles todo bien. Mea uno, el otro es amigo, le recoge la orina, esto está todo bien. Señores, expuse que la recepción de la orina se hacía entre propios atletas. Y aún así la gente me dijo te ha de inventar el debate. Pues si esos argumentos no sirven, pues ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Y ahora que he expuesto esto de los patrocinadores, esto que no tiene ningún conflicto de interés, pero vuelvo a repetir, si me pongo cara a cara con él dirás mentira, que todo lo hace perfecto, todo lo hace bien, no tiene ningún conflicto de interés. Presidente de la FIFA y una empresa de balones. Señores, esto es de traca. Volviendo al motivo del vídeo desaparecido, a mí no me gustó la recepción, lo reconozco, me he desahogado, quien quiera empatizar conmigo bien, quien piense que me destrozó, pues ¿qué queréis que haga? Mi vida va a seguir y yo voy a seguir luchando y siempre tirando para adelante. No voy a poder hacer nada, como dicen, agua pasada, no mueve molino, hostia, me ha costado, no me venía. Igualmente, seguimos para adelante. Pero el motivo principal es que fue un destrozo. Roberto, te lo he explicado, pero te lo vuelvo a explicar. Aquel vídeo cogió muchas visitas, ¿vale? Os estaré enseñando ahora mismo la métrica y digamos que llevaba, pues no sé, un año, un año que la línea estaba completamente tumbada, que las visitas eran residuales, que ya prácticamente no cogía visitas, muy poquitas. Ese vídeo se dejó año y medio publicado y después se quitó en el momento que ya no cogía prácticamente visitas. Porque es que él lo cuenta como se me intentó silenciar, no sé qué. Si fueran las primeras 24 horas viendo yo que la recepción no es positiva y está en auge, te la compro. Si fueran las 48, en las 96, te lo compro. Al mes, te lo compro. Pero al año y medio, cuando casualmente nos llevamos peor que nunca, no nos podemos ni ver, igual, igual hay otros motivos. Igual, Roberto, las parejas cuando rompen también borran fotos que tienen publicadas en redes sociales. Digo, pero según Roberto, servidumbre. Si eres la exnovia de Roberto, mantienes todas las fotos que tienes con él porque si no, es una falta de respeto. Que vamos a volver a subir la entrevista que me realizó Pico de Oro hace más de año y medio, bueno, más o menos 17 meses o por ahí, porque de repente pues esta entrevista mágicamente desapareció y entonces vamos a decidir, bueno, hemos decidido pues volverlas a subir aquí, más que nada por el tiempo y el coste personal que supuso grabarla. Y la falta de respeto que supone borrarla por la cara. Para él es una falta de respeto que lo quite tiempo después, cuando prácticamente no coge visitas, porque nos llevamos fatal y más cosas que después contaré. Para él es una falta de respeto enorme, pero por alguna extraña razón subir ese vídeo sin ser suyo y sin mi consentimiento, eso está bien. Roberto, si lo mío es una falta de respeto y una mala acción, una mala acción no justifica otra. Y la tuya es mucho peor. De todas formas, lo cuenta como si fuera el primer youtuber que borra un vídeo o como si fuera la primera vez que borra un vídeo u oculto, como es en este caso, que no está borrado. Muchas veces en YouTube ocurre una cosa, que vas viendo vídeos del pasado y es que no te sientes representado porque en YouTube la maduración es muy rápida y tú echas la vista atrás y le sacas pegas de edición, de locución o de las cosas que dices. Roberto, he quitado ese vídeo y he quitado pero muchísimos y quitaré más. ¿Por qué? Porque hay evolución. O sea, sé que el único motivo para quitar un vídeo no es que quieras ocultar algo, hay muchos más. De hecho, el que teníamos en el canal secundario que era de puta madre, de buen rollo, también lo he quitado, ¿eh? También lo quita porque no quiero tener ningún vídeo contigo. Que esa es otra, que dije eso y mucha gente dijo ah, no quieres tener un vídeo con él pero luego le sacas envidios, miniaturas, hablas de él. Es lo mismo. Es lo mismo una colaboración que sacarle un entrante de un minuto en una misa. Es lo mismo de verdad. Entonces, señores y señoras, el motivo principal por el cual borré ese vídeo fue estábamos en nuestro peor momento a nivel personal, ¿ok? Ese vídeo lo utilizó como estrategia de marketing beneficiando sus intereses económicos, podríamos decir, ¿ok? Llegó un momento en el que pensé este hombre no se merece eso al menos conmigo, ¿ok? Y aunque ese vídeo tuviera pocas visitas, por si acaso conmigo no se iba a beneficiar más porque te recuerdo que se jactaba de lo que había vendido gracias a ese vídeo. Roberto, ¿te acuerdas, no? Por lo cual, hubo un momento que me llevaba tan mal con él que dije, por si acaso este señor no se va a beneficiar más conmigo más sumado a que no me apetece tener un vídeo con él si no me llevo bien con él. Igualmente, y para que se quede bien a gusto, la recepción me gustó, no me gustó, pero si hubiese sido el motivo principal me hubiese deshecho de ese vídeo mucho antes. La gente ya había olvidado todo, absolutamente todo, Roberto. El motivo era que no te beneficiases más de ese vídeo, que igual no estaba ocurriendo, pero por si acaso, porque Roberto, para mí no te lo mereces. Es simplemente un cobarde, ruin manipulador. Luego, otra cosa que hace que es maravillosa es llamarme cobarde y manipulador. Mira, lo de cobarde, te lo acepto, pero manipulador, que lo digas tú, Roberto, es de traca, ¿eh? Que Roberto llame manipulador a alguien, yo me quito el sombrero, Roberto, es que eso hay que tener los huevos de un tamaño que necesita, es una carretilla. Sobre cobarde, es curioso que sea cobarde cuando en aquel entonces era valiente. O sea, pasamos de valiente a cobarde por quitar un vídeo al año y medio cuando ya no coge visitas. Un poco drástico. Quiero decir, si era valiente en aquel entonces, ahora cobarde, te puedo comprar que menos valiente, pero de valiente a cobarde, Roberto, te tienes que aclarar un poco. Era muy valiente en aquel entonces y ahora soy, bueno, 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 lo más cobarde del mundo. Roberto, servidumbre de por vida, según tú, ese vídeo tiene que estar para la posteridad en mi canal sin que me apetezca. Roberto, nah. Cobarde habría sido que no hubiese grabado contigo. Cobarde habría sido no subir el vídeo. Cobarde habría sido quitarlo cuando estaba viendo que la reflexión no era buena. Quitarlo tiempo después cuando estamos en nuestro peor momento. Cuando he quitado un montón de vídeos y quitaré más. ¿Ser cobarde? Lo que pasa que yo no quería que te beneficiases más. Que es diferente. Vamos directamente a su canal, en concreto un vídeo de agosto de 2019. Después, en este maravilloso vídeo, usa un vídeo mío de hace tres años. Cuidado, que tres años en YouTube es mucho tiempo. Esto es como los años de los perros, que un año de humano es siete de perro. En YouTube pasa algo parecido. En tres años, madre del amor hermoso, no te puedes imaginar lo que cambias. Lo que amplias tu mente, el desarrollo personal, en seis meses, yo creo que ya puede haber cambios significativos. En tres años, madre mía. Al igual que las cosas que pueda hacer en este presente dentro de tres años no me van a representar y sinceramente es lo que deseo porque significará que habré evolucionado. Pero a Roberto no. A Roberto le gusta quedarse ahí, anclado. ¿Por qué? Porque tiene la empresa ahí. La tiene la empresa bien metida en la polarización. Según Roberto, yo no he cambiado, yo no he ampliado mi mente y digamos que ahora soy una persona que tiene un conflicto interno bestial. Me pongo delante del espejo y me pregunto ¿por qué eres así? Me pego duchas antes de ir a la cama porque vuelo a pocilga. Soy una persona que sigue teniendo manía a los dopados, que tiene aversión a los dopados, pero que se presenta en su casa, cena con ellos, interactúa con ellos, puede hablar casi a diario con ellos, pero es todo un papelón, es realmente el exodio. Tú ves imágenes mías con Dufour y realmente estás viendo al mejor actor del mundo. No se me ve feliz, no se me ve nada, eso todo es mentira. Dufour, todo es una mentira, ¿vale? Para Roberto es más fácil pensar eso que el hecho de que pueda haber cambiado con tres años de evolución, interactuando con esas personas y viendo que los prejuicios que tenía pues eran injustificados. Te lo vuelvo a repetir, para él es más fácil pensar que soy un actor y un auténtico sinvergüenza, que voy mintiendo a esas personas y realmente no me caen bien, que pensar que se me han ido eliminando los prejuicios con el paso del tiempo. Yo, Roberto, me plantearía una cosa más que esta cuestión tan estúpida, tan extrema. Yo, Roberto, me plantearía cómo es posible que los prejuicios que yo tenía de esas personas se han ido disipando a medida que les conocía más, pero en cambio contigo los prejuicios que tenía a medida que te iba conociendo más se han ido confirmando. Hostia, esto no lo habías pensado, Roberto. ¿Te has dado cuenta? Yo me he ido alejando de ti y acercando a ellos. Ah, pero es por intereses económicos. Anda que no habré tenido opciones de colaborar contigo y meterme en todo ese pastel que tienes, opciones que he rechazado, que después hablaremos de ello. Si fuera por dinero también tenía esa carta, pero me fui alejando de ti y juntándome a ellos. Es por dinero. Supongo que también otras personas que no quiero mencionar se han ido alejando de Roberto que antes salían con él, WNBF, y se han ido alejando. Supongo que también será por dinero, ¿no? Vale. Aparte, chicos, que dejemos las cosas claras ya, ¿vale? Quien dude de mi amistad real, por ejemplo, con Duford, pues que se lo haga mirar, pero las cosas claras, ¿vale? Porque este señor me está aquí tachando como si fuera yo un necesitado aquí, bueno, 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 un mendigo de YouTube. Cuando yo hice aquel vídeo con Duford, que os puedo garantizar que fue lo más orgánico del mundo porque veníamos de llevarnos fatal y con el paso del tiempo es que es una historia bastante, bastante increíble. Bueno, da igual. La cosa es que cuando yo hice ese vídeo con él, recordemos que yo tenía más de 100.000 seguidores, Roberto, más de 100.000 seguidores. Bien. Duford tenía como 2.000. Es una diferencia significativa. No lo digo porque lo cuenta como, joder, es que sí, sí, por interés acercada, claro, como si Duford era Eminem. Como si colaborar con Duford, ¡pum! El lobo Rubius. Roberto, tío, ¿en serio? Además que yo he ido grabando con una gran variedad de personas calisténicos. El otro día un reportaje al powerlifting, quiero hacer más reportajes, que si Strokeman, que si Wrestling o como se llame, los que echan pulsos, Wrestling o, bueno, ya sabéis mis pronunciaciones, quiero hacer más vídeos a deportes que me resulten interesantes. He hecho vídeos con Adrián, el chico de los suplementos que por aquel entonces no tenía ni canal de YouTube, o sea, una gran variedad que te cagas, pero según Roberto, no. Esto no lo ve. He empezado a hacer vídeos con personas que utilizan por dinero. Esa gran variedad que he metido en mi canal, ¡ah! Esa no. La cosa es que según Roberto el cambio es por dinero. Él no contempla otra opción. Pero Roberto, vamos a jugar aquí un poco. Vamos a meter aquí un poco de tensión. No quiero que la sangre llegue al río, de verdad. De hecho, este vídeo me ha venido muy bien estar en Madrid y grabarlo tiempo después para no ir con todas las emociones e ir más calmado. Ok, pero vamos a jugar a un juego muy divertido. Según Roberto, yo he cambiado mis principios por dinero. Supongamos que esto es cierto, que os digo que no es cierto. Pero supongamos que es cierto. A ti, ni a nadie, le costaría un solo céntimo. Que yo fuese un falso y fingiese y no me llevase bien con esas personas, realmente a nadie le cuesta un duro. Podrías pensar menudo mercenario, menudo hijoputa, pero costar un céntimo no le cuesta a nadie. ¿Estamos de acuerdo, no? En cambio, Roberto, si yo te expongo esta situación donde tú hace años tratabas al polígrafo como algo completamente absurdo ridiculizándolo. Y luego está el polígrafo, ¿no? La máquina de la verdad. Como el programa este eso es verdad. Vale, pues haces lo mismo, pero claro, también hay trampa, echarle, echarle trampa. Como mide la posación es, se toman unos estimulantes para alterar el latido cardíaco, así que eso no sale bien. O a lo mejor se ponen chinchetas en el zapato y la pisan para que, y sí, poniendo cara de póker, para que el dolor altere el resultado de la respuesta. Hay muchas formas de no hacer trampa. Y después, tiempo después, digamos que lo utilizas encareciendo la inscripción de los atletas, cuidado, si le sumamos que encima se paga en mano y eso no queda registrado en ningún lado, podemos pensar muy mal también. Repito, Roberto veía este sistema, este elemento como algo completamente ridículo y se jactaba de ello. Tiempo después, cambia de opinión y lo implementa encareciendo los costes en 50 euros que encima no quedan registrados. Aquí, ¿cuántas opciones tenemos, Roberto? Opción una, que eras un cuñado de puta madre y atentaste contra un elemento que después has visto que es de puta madre y bastante fiable, has cambiado de opinión, te has dado cuenta de que te equivocabas, por lo cual lo incorporas y estaría correcto, aunque igualmente, por favor, intenta registrar los movimientos más que nada porque es una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Entonces, intenta registrar todo. Esto es un consejo, ¿eh, Roberto? Si puedes, lo registras. Cabe esa opción, que hayas cambiado de opinión y de puta madre. O si fuéramos mal pensados, podríamos pensar que es una forma de ganar dinero que encima no se está registrando. ¿Ves, Roberto? Como también podemos pensar nosotros así. ¿Ves, Roberto, como tú también en internet escribes con tinta y no con lápiz y podemos tirar de hemeroteca? ¿Veis? Yo he cambiado mis principios, soy un sucio, les odio, pero por dinero y él ha incorporado un elemento que antes pensaba que era una broma. Y además, incorporar ese elemento encarece un deporte que recordemos, él está creando una alternativa. Una alternativa para todas las personas. Si tú quieres crear una alternativa, tienes que abaratar costes para que todas las personas puedan participar. Si realmente estás creando una alternativa, vas a buscar la manera que sea más económica. Si estás metiendo un elemento del cual te reías, encareciendo, Roberto. Igualmente, Roberto, para que no te quedes con la sensación de que soy un rival indigno, yo quiero pensar que has cambiado de opinión, que fuiste un cuñado cuando diste esa opinión y que luego has visto que es un sistema que si bien puedes tener distintas reticencias, en algunos casos y bien hechos, puede ser bueno. Si yo no soy un hater del polígrafo, lo que pasa que me gusta bromear sobre ello. Lo que no me gusta es lo de que no se registra y va en negro, pero el polígrafo en sí, bien hecho, seguramente sea un producto de puta madre. Por lo cual, quiero pensar que habrás cambiado de opinión, pero si somos rebuscados y mal pensados, fíjate dónde te pongo. Por lo cual, con mi cambio y mi suciedad nadie ha perdido un dinero y en cambio, con tu cambio, la gente le sale 50 euros más caro practicar culturismo natural. La hemeroteca en internet es un arma muy peligrosa el cual Roberto tiene todas las de perder porque lleva bastante más tiempo exponiéndose en las redes y te vuelve a repetir, en las redes se escribe con tinta, no con lab. Pero estoy en un momento de mi vida en el que estoy muy tranquilo, tengo unos objetivos muy claros los cuales necesito tranquilidad y no quiero que la sangre llegue al río, por eso Roberto este es mi último vídeo y no voy a sacar absolutamente todo, no voy a sacar a una persona a la cual no quieres que saque porque realmente Roberto si quisiera ser muy capullo y muy dañino yo le hago una entrevista a esa persona que sabe absolutamente toda tu hemeroteca y prepara un cisco del copón. ¿Lo has pensado alguna vez? Lo he hecho, no. Por eso no quiero que la sangre llegue al río y aunque haya sacado cosas sin mi consentimiento, tranquilo que por mi parte intentaré ser un rival doble. Además, cuando sacamos cosas de él utiliza comodín, está sacado de contexto o derecho al olvido pero solo se lo aplica a él, a los demás no. Bueno, contestando a la sarta de tonterías que dije hace tres años y que lo saca él ahora para que vamos a quitar la careta no sé qué, no sé cuál, podía haber quitado ese vídeo, ese vídeo perfectamente lo podía haber puesto en oculto pero vamos a quitar la careta a este señor, mira lo que decía hace tres años, mira hola. En primicia, Roberto, te voy a decir varias cosas. Yo hace tres años, hace cuatro, hace cinco, hace los que fuera, tenía una aversión bestial a las personas ciclados, topados, samuráis de la aguja, como lo quieras llamar, una aversión bestial sin que me hiciera nada de manera personal. Como puedes comprender, salvo que te falte cerebro, eso no es muy sano. Cuando una persona por tomar unas elecciones que realmente no te influyen en nada ni te están atacando de manera personal, te hace tener aversión solo por su existencia, sin que él sepa que existe siquiera, eso chicos, en este caso y en cualquiera de la vida, no es sano. Roberto, en todos los casos, que te interesa decir que he cambiado en eso, no, no, he cambiado en muchos, en transigente, en muchas cosas, he trabajado mucho para flexibilizar este cerebro, lo cual te recomiendo Roberto porque es la llave de la infelicidad, infelicidad, ¿vale? Entonces, por aquel entonces, en aquel presente, con esa aversión que tenía, yo soltaba argumentos completamente extremistas y absurdos, Roberto, en primicia, y siendo completamente consciente de que eran intrascendentes. Muchos de ellos eran objetivamente ciertos y muchos de ellos, podría pensarlo porque son objetivamente ciertos, pero Roberto, extremistas e intrascendentes. Entonces, son tonterías. A veces, ciertos comportamientos particulares afectan al resto y estamos hablando de drogas que modifican el comportamiento. Estamos súper de acuerdo con todo lo que está diciendo. Te vuelvo a repetir, muchas cosas de las que dije pienso que son objetivamente ciertas, pero pienso que es una persona rizando el rizo por aquel entonces para llevarse la razón, por lo cual me veo y digo, menudo soplapollas. Te estás enterando, Roberto, te lo vuelvo a explicar. Estaba rizando el rizo para llevarme la razón como un buen cabezón siendo completamente un soplapollas. Porque ese ejemplo que pongo de la seguridad social, pues objetivamente es cierto, pero es una soplapollez. Pero, ¿estamos locos o qué? Y en aquel momento lo sabía, lo que pasa que era un puto radical de mierda, tenía aversión y con tal de mantener esa aversión y salirme con la mía decía esas cosas a pesar de que yo editándome lo veía y decía me cago en Dios, pero ¿qué cojones es esto? Porque el ejemplo ese de la seguridad social es como si coges y buscas el deporte con más índice de lesión, más porcentaje de lesión y les llamas insolidarios por practicar ese deporte porque sus fracturas, digamos, se cubren con los impuestos. Roberto, son tonterías, tío, pero a ti te encantan porque sigues anclado en esa mierda. Qué triste, hubiera sido un buen fichaje épico de oro hace tres años, ahora no sé qué le ha pasado, ha madurado, claro, ha madurado. Entonces no me saques ese vídeo cuando era un soplapollas aún siendo consciente de que lo estaba siendo por marcarme el personaje en aquel entonces y me lo pongas como madre mía, mira cómo ha cambiado, por favor Roberto, por favor. Entonces yo no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero más allá de los motivos evidentes de la obligación de estar dándole carnaza a una comunidad tóxica que se ha creado alrededor de su canal de salseo. Comunidad tóxica, hola zorritos, zorritos radiactivos, comunidad de salseo, ya estamos un poco con esa condescendencia, un poco sucios y yo voy un poco aquí como de celestial. A Roberto le parece una comunidad tóxica de la hostia, en plan lejos, pero por alguna extraña razón, ¿vale? Hace relativamente poco, le interesaba que yo fuese el comentarista de un certamen suya, suyo, perdón, cosa que rechacé. En aquel entonces mi comunidad no era tóxica, Roberto, ¿a qué no? Ahora sí, ¿no? Roberto me propuso ser comentarista de un certamen suyo porque, porque bien, en aquel entonces bien, ahora mal, ahora muy sucios. También me propuso ser la persona que recoge, que por cierto, yo no hubiese sido la persona indicada, ¿ok? Porque no soy sanitario, pero me propuso ser la persona que recoge las muestras de orina de los atletas, cosa que también rechacé. Pero en aquel entonces mi comunidad no era tóxica, ahora sí. Vale, vais entendiendo, ¿no? Qué triste, ¿eh? Hubiera sido un buen fichaje, Pico de Oro, hace tres años. Roberto claramente quería dos cosas, quería mi visibilidad y meter mucha gente en su órbita, como hace siempre, ¿vale? Y quería también ganar inmunidad, que yo le dejase en paz, ¿ok? Cosa que no ha conseguido y cosa de la que estará muy frustrado porque, creedme, lo ha intentado muchísimo. Roberto, yo no soy gilipollas, puedo hacerme tonto a veces, pero nunca te he caído bien, Roberto, nunca te he caído bien, realmente buscabas inmunidad, tenías interés de llevarte bien conmigo para que te dejas en paz, ¿verdad, Roberto? ¿verdad? Luego tú hablas de, oh, se sentirá sucio ahí prostituyendo sus principios, no sé qué, se mirará al espejo, y tú, que ni siquiera te caía bien, pero intentabas por activa y por pasiva ganar mi inmunidad, vaya. De hecho, me compadezco de su deriva ética, moral y profesional, pues no debe de ser fácil acostarse por las noches sabiendo que traicionas a tus propios principios de toda tu vida. Fingir ser amiguito de alguien el cual no soportas por ganar inmunidad, eso igual sí que es un poco de cobarde, ¿no, Roberto? ¿Tú que es la cobarde, guarde? Roberto, es simplemente un cobarde, ruin manipulador. Luego también, por lo típico, se hace el digno como chicos, perdonen por traer este tipo de contenido, para nada es lo que queremos. Bueno, a ver, Roberto, yo no creo que su contenido gire en torno a esto, ¿vale? Pero sí que es cierto que él, cada equis tiempo, va al avispero y le mete. Tú imagínate un chaval que está ahí, aburrido, va con un palo, le mete al avispero, obviamente que ocurren, salen las avispas y digo, ¡cago en Dios! Es que me han picado, yo no he picado ninguna, ¿eh? ¡cago en Dios! ¿Cómo puede pasar esto? Es que la verdad es que no sé cómo ha pasado. Yo estaba tranquilamente Roberto cada equis tiempo le mete palazo al avispero y luego obviamente pues se le menciona, se monta algún tipo de altercado, pero luego, ¡corderito! ¡Oh, buen Dios! ¡Oh, buen Dios que nos atacan! Típico de él. Y bueno chicos, hasta aquí esta respuesta bastante extensa, ahora me voy a poner a editar y me voy a arrepentir de hablar tanto porque voy a estar editando horas. Igualmente, espero que os haya gustado o por lo menos que tengáis una visión más amplia de lo ocurrido, vuelvo a repetir, Roberto, nuestro último baile por mi parte, salvo algo que sea dantesco, yo no te voy a mencionar más, veremos si sigues agitando al avispero, ahora igual, para hacerte el digno, no agitas y no das más motivos, me da exactamente igual, agítas el avispero o no, salvo que te cagues en mi abuela, yo no te sacaré más, ¿vale? Perderemos un meme bastante interesante que es la Naty Pandi, que últimamente pues realmente no estaba siendo ni siquiera dañino, pero ha montado toda esta parafernalia, pues casualmente, un clasificatorio, casualmente ha montado el drama ahora, igualmente chicos, lo siento mucho, perdemos un gran meme, seguiremos adelante para que vea a Roberto que no tenemos dependencia a él, que muchas veces que si no es por él, no me llega ni palpan, se lo vamos a demostrar, vamos a seguir creciendo, sin Roberto, sin estas personas, no sin culturismo natural, que el culturismo natural vamos a ir a tope, ¿vale? porque sabéis que me estoy preparando y voy a ir a tope, culturismo natural de puta madre, ellos, por otro lado, ¿vale? hay más alternativas, no son los dueños de nadie, ¿vale? lo que pasa que se han adueñado de todo, ¿vale? culturismo natural muy bien, ciertas personas no las puedo ni ver ni en pintura porque no son afines a mí, por lo cual chicos, lo petamos, vamos para arriba, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en la misa, sacaremos entrantes, entretenidos, como la dinámica que veníamos trayendo, que para nada es hiriente, pasamos el rato bien, sois unos tóxicos, según Roberto Amorosi, pero si puede colaborar, no sois tóxicos, de puta madre, seguimos para adelante con nuestras mierdas, nuestros vídeos, nuestra fiesta, sin matar ningún gato, y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo, y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los mamados, vinchad aquí, bueno chicos, ya ni me acuerdo, un saludo, un abrazo, y hasta luego.